Y ahora nos dirigimos a Buenos Aires, la capital de Argentina, donde el analista internacional Lucas Carena nos aborda esta noticia. Saludos, bienvenido Hispán TV. El candidato opositor a la presidencia argentina, Alberto Fernández, descarta la posibilidad de que el país caiga en default en caso de que sea elegido presidente en los comicios del próximo mes de octubre. Mientras, siguen las movilizaciones en contra del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Bueno, efectivamente, si se repiten las mismas fórmulas, los resultados van a ser los mismos. La Argentina hoy está asumida en un sistema de deuda que, según expertos como Héctor Giuliano, especialista en deuda pública, es una sangría financiera. Solamente para dar unos pocos números. Según el presupuesto 2019, la deuda pública es de 750 mil millones de pesos, lo cual representa un 18% del gasto público, pero que contabiliza la administración pública central, los organismos descentralizados y la seguridad social. Si se descontara solamente eso, es decir, no sería una quinta parte, sino que sería solamente contrastado con el gasto público del nivel central, la deuda pública argentina, sería el 40% del gasto público, solo en intereses, sin contar el capital que no se paga un centavo. Quiere decir que por cada 10 pesos que gasta el Estado argentino, 4 van a parar a la deuda pública, a los intereses de deuda. Es decir, prorrateando este cálculo a un año calendario, se gastan en Argentina 32 millones de dólares por día para pagar deuda pública. Esto es la construcción de un hospital por día solamente en pago de deudas. Si la continuidad es seguir manteniendo un sistema de sangría financiera, bueno, la Argentina está destinada a seguir en un sistema opresivo y, bueno, con una soberanía, ya podríamos decir que estaría al borde del Estado fallido porque no podemos elegir ni decidir sobre nuestra política económica. Ahora, en tu opinión, ¿cuál es el futuro económico de Argentina si tenemos en cuenta el acuerdo multimillonario con el FMI y la política de Macri? ¿Qué ha llevado el país a una grave crisis económica y social? Bueno, es un poco más respecto a la misma pregunta de antes. Yo creo que si no se investiga la génesis de la deuda pública, o sea, hay una parte de la deuda pública que es ilegítima, es decir, que fue contraída por empresas privadas y estatizada, y si no se tiene en cuenta que gran parte de la toma de la deuda que se dio en estos últimos años tiene que ver con trabajos de lo que llamamos en Argentina bicicleta financiera, es decir, carry trade, traer dólares, convertirlos a pesos, comprar letras del Estado, cobrar con los vencimientos de estas letras, cobrar cifras siderales en intereses, en Argentina están arriba del 70%, y después fugar en camiones de caudales esos pesos convertidos a dólares más los intereses, y bueno, estamos hablando de un saqueo, un sistema de saqueo que tiene que ser investigado y debidamente punido y castigado. La verdad es que no veo que haya un cambio, yo creo que hay más de continuidad que de cambio en las declaraciones que está haciendo el candidato que tiene hoy prioridad de votos en las elecciones primarias. Gracias, Lucas Carena, por estas valoraciones de Buenos Aires a propósito de la situación económica que vive Argentina hoy y el futuro que le depara al país suramericano. Gracias por este contacto con Hispán TV Noticias.